Al presentarse los resultados de radar de la Agenda 21, se destacó que Mérida es un referente cultural a nivel internacional, al detectarse que en tres de los nueve ejes de esta agenda, la capital se encuentra por encima del promedio internacional, tras sumarse como ciudad piloto en 2016. La mayor parte de las políticas públicas de ciudades han enfocado en el tema patrimonial, en el tema de las diversidades y en el tema de la creatividad, pero no necesariamente en una perspectiva de desarrollo. Entonces, nos congratulamos de que Mérida esté por encima de la media internacional en estos tres rubros importantes, porque constituyen un capital fundamental desde el cual se pueden generar otras herramientas de política y de programa cultural muy específicos. La Ciudad Blanca ha logrado estándares por encima del promedio internacional en tres rubros, como derechos culturales, cultura y medio ambiente, patrimonio, diversidad y creatividad. El alcalde Mauricio Vila Dozal señaló que su administración ha trazado el camino a seguir en temas de arte y cultura, para garantizar que todos los meridianos y los chucatecos tengan acceso a los programas culturales y artísticos. Fuimos la primera ciudad en todo México en suscribir la Carta de los Derechos Culturales a los Meridianos y una de las primeras en asumir los compromisos que establece la Agenda 21 de la Cultura. Digo que la cultura no es propiedad de ningún gobierno, es patrimonio de todos los ciudadanos y todos los objetivos de este Ayuntamiento de Mérida en esta materia van encaminados a garantizar el derecho de los ciudadanos al uso y disfrute de los espacios y las manifestaciones culturales. Ahora, medida se mide en el tema cultural, con grandes ciudades como Barcelona, Bogotá, París, Buenos Aires, Montreal, entre otros. En un hecho inédito, y en el rubro de Economía y Cultura, se creará un fondo de créditos para el sector artístico, cultural y creativo. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivision.